No puedes basar tu seguridad en ti mismo, tu felicidad, tu persona, en cómo están hablando los demás de ti en las redes sociales. Yo respeto eso, pero para mí es... Yo no voy a cambiar el tesoro que tengo por espejitos, por opiniones de espejitos. Es bien sencillo, con mucho respeto, pero yo creo mucho en esto. A mí, a quien me interesa que me apruebe y que me vea... En casa. Dios. Bueno, primeramente. En efecto, eso es lo que yo... Porque incluso la familia, no olvidemos, recordemos qué es lo primero que hay que hacer, le abraza esto y lo otro. Pero Dios como una escala de valores de la fe. No, Dios... Porque explicarle a un muchacho de 20 años, fíjate que mi consejero es Dios, si quiero trasladarte los consejos de Dios hacia ti, no es tan fácil. A los 20 años ya está muy tarde. Pero mira, dije 20 porque sabía que iba a haber esa reacción. Estamos hablando de 10 años. Yo recuerdo que estuve... Es una generación con otras creencias, con otros conceptos. Y ya que hablamos de las redes sociales, algunos muchachos, ahí se están encontrando, como decía un muchacho, bueno, yo tengo, llegué a tener 5 mil seguidores, amigos, pero cuando murió mi padre, solo me pusieron 5 mensajes. Es decir, como que a la mayoría no le importó que se haya muerto. Lo que le había pasado. Es decir, la amistad en una red social es una cosa muy diferente. Es bien, 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 es bien. Ahora, si demandan la madurez emocional, si demandan la madurez emocional, valores, definitivamente. Si yo le digo a mi hijo, ten fe, ten fe, por supuesto, ten fe. Por eso le digo, tarde a los 20 estaré hablando, por ejemplo, de Dios a un muchacho. O sea, de recordarle a esa edad lo que se le enseñó a la infancia. Milena, pero yo tuve la oportunidad de estudiar en Europa. Yo recuerdo gente de 20, estudiantes de filosofía, compartíamos clases. Yo recuerdo que hablábamos de Dios y me decían, ¿y todavía crees en ese cuento? Y así te dicen. Entonces empezás a hablarles del cuento y resulta, así no lo había considerado. Interesante. Increíble. Es que ya no es un cuento. Tengo un sobrino que le gusta hablar. Ya lo están reaprendiendo. Exactamente. Ya lo están aprendiendo. Tengo un sobrino que le gusta hablar de la existencia de Dios y tiene 16 años. Y una vez le pregunto, ¿tú crees que existe? Es que tío, mira, entre que existe y que no existe, prefiero que exista. Ah, pues. Un excelente concepto. Claro. Mejor llegar ahí arriba y decirme que me equivoquea. Pero con esto de Dios. Tiene una escala de valores fundamentales. Es muy personal. O sea, cada quien puede tener su propio concepto de Dios. Porque el punto es que si vamos a meter a Dios en esto, que sea algo externo a mí y que sea superior a mí. Ah, no, que no le vamos a hacer todos mis problemas. Ajá. No es que sea mi creencia, sino que nada más sea algo superior y externo. Porque de lo contrario, pues sí, nunca vamos a llegar a algo concreto. Porque cada quien tiene su forma de experimentar a Dios. No, claro. Yo creo que tampoco se le puede culpar o se le puede... Dios nos dio el intelecto, las emociones, la libertad para nosotros. Trazar el camino para llegar a Él. Sí, pero yo prefiero tener una relación profunda que trivializarla en una red social con Dios. Por supuesto. Por eso es la campaña de una, únase y vaya a un psicólogo en vez de contar sus problemas. Sí, y llorar en Facebook. Pero de repente, pero eso se aprende con el tiempo. Con el tiempo, cuando sabes las regadas que has hecho por no pensar antes de actuar. Por no pedir un minuto, un día, mire, disculpe, lo voy a pensar. Sí. Pero sabes que me parece súper interesante ahí la diferencia entre cómo manejan emociones hombres con mujeres, que es bien diferente. Es cierto. Sí, es súper diferente. Y también hay una palabra bien clave en esto de la madurez, la palabra problemas. ¿Qué de verdad es un problema? A veces nos inventamos los problemas y a veces creemos que un problema en realidad no es un problema, sino que es una circunstancia. Sí. Eso también requiere madurez, que uno aprenda a distinguir ese problema. Alguien decía por acá también, aprende de los errores. Esto es madurez emocional. Porque si no se aprende del error, licenciado se vuelve a cometer el mismo error, no una, dos, tres veces, hasta que uno entra en sí y dice no hay más. El país comete el mismo error, los estados, los gobiernos. Estamos invaduros aquí en el Salvador. ¿Verdad? Pero como decía, que la madurez emocional está muy ligada con experiencias, o sea, experiencias, cómo yo enfrento las cosas, cómo las vivo, cómo, qué aprendo de estas cosas. Es más, a estas alturas, voy a hablar de Carolina, de mi persona, hay cosas que yo me pongo a pensar, si hubiera tenido yo esta experiencia, no me muero del susto cuando me pasó tal cosa. Exacto. Si no era para morirse del susto. Exacto. Pero mi inexperiencia me hizo verlo de esa manera. Así es. Entonces, como que llega un tiempo también en que uno ya pasó por tantas experiencias que uno llega como a tener más calma. Ahora, porque entonces en el aspecto, en el ámbito laboral, la experiencia se está cambiando por la inexperiencia de los jóvenes, pero por su juventud, quizás por el número de horas que tienen que trabajar, Rubén. Un buen criterio, buena dosis es la energía, la vitalidad, el vigor, el entusiasmo, la creatividad. No por eso estamos diciendo que los que tenemos arriba de 25. Casi a los 30. ¿Verdad? Sí, en efecto. Llevando a los 30. No lo tengamos, no obstante el criterio es eso, hay que admitir que los jóvenes tienen cierto grado de vitalidad. Y aportan. A mí me encanta, como decía Don Bosco, reunirse con jóvenes. La juventud te impregna, te motiva. Pero a veces son muy soñadores. En efecto. Ahí es donde viene, hay que hacerle polo a tierra. Y de nuevo, viene la madurez emocional y decirle, bueno, perfecto. Yo he visto jóvenes que han entrado a los 23 años y terminan con una edad emocional de 30 a los 24. Pero hay que acompañarlos, ¿verdad? Hay que acompañarlos. A eso me iba a referir. En el proceso. Debe de ver a alguien que esté a la par. En efecto. Ahora, pero quiero aclarar también, hay gente adulta que se reencuentra a sí misma, arriba de los 40, y descubre que tiene todavía las potencialidades y las capacidades. ¿Pero por qué? ¿Por esa famosa crisis de los 40? En efecto. Es que hay que entender una cosa, la sociedad está descalificando ahorita y está penalizando a la gente desde X edad. Allá tú se te la crees. A mí me mandan ya de regreso para mi casa, ya no me quieren ver a algunos jóvenes. En efecto. Pero si de verdad a mí me afectaran esas críticas, ya no estuviera aquí, pero realmente uno tiene que entender que es una edad para todos. Para todos. Y por otro lado, entender que para ese momento que hoy estoy requiriendo, yo puedo aportar. Ahora sí, insisto de nuevo, le doy poder a los criterios y las opiniones de los demás, me devastó y me aniquiló. Así es. Entonces yo de los jóvenes saco mucha energía, mucha vitalidad y mucho criterio, honestamente. Ahora, de los adultos, recordar que tienen una experiencia sustentada en esos errores que los hicieron crecer y que pueden aportar. Y por eso es que se vuelven un consejero. En efecto. Porque ya lo vivenciaron. Sí, sí. Puede tener mucha energía un joven y lo que querrás, pero le hace falta lo más importante para un trabajo, que es la madurez, la responsabilidad. Lo que decía de que no va a hablar para, bueno, no voy a llegar ahora porque fui al velorio con mi mamá. O sea, eso es parte de no haber trabajado en la experiencia, en la madurez, que una persona que ya más avanzada en la carrera no lo hace porque sabe la importancia que tiene. En lo empresarial, la gente joven que acaba de llegar, que le hace falta algunos sustos, digamos, pero se bloquea cuando pasa algo y llega donde los que ya tienen experiencia. Mire que tal cosa, démele, haga esto, haga tal cosa. Dios mío, no le importa, dice el joven. ¿Cómo no? Lo que pasa es que a él ya le pasó eso y sabe cómo se arregla. Cómo resolverlo. Cómo resolverlo, ya no se asusta. Por eso en Recursos Humanos, una de las competencias que más medimos es solución de problemas. Cómo esta persona soluciona. Ahora, esto, ¿cómo se puede trabajar desde los niños? Desde los niños. Bueno, mira, es fundamental darle autoridad al niño, autoridad de niño, no autonomía, sino autoridad de, bueno, cómo te quieres vestir, qué quieres hacer, qué quieres comer, que él decida, que él diga, qué es lo que quiere hacer. Porque si lo vas acostumbrando a que se le dice todo, el niño pues no sabe qué hacer. Y por ejemplo, el otro día salía con uno de mis pacientes, yo no atiendo mucho niño, pero fui a una sorbetería con él y pidió el sorbete y es como, si no te lo comes, después no vas a pedir otra cosa. Entonces él sabía de que, ok, si yo tomo esta decisión, después no voy a poder pedir otra cosa. Entonces es tener ese criterio y esa decisión de decir, bueno, me la juego, me la como, porque sé que después no voy a poder comer otra cosa. Cuando uno da una consejería y se encuentra con una persona de 40, 50, 60 años, con una gran velocidad uno intenta llevarlo a su niñez, sí o no. Entre más tiempo lo lleva a su niñez, descubre algunos problemas. Así es. Vean, definitivamente, y Rebeca coincide, creo coincidirá en esto, la niñez básica, elemental para esa madurez adulta. En un restaurante chino, yo vi a un matrimonio con su hijo de 6 años, le calculo 6 años, le apartaron toda la pasta, se la dejaron en el plato al niño. Y las verduras las disfrutaron los adultos, o sea, los papás. ¿Qué le estamos enseñando a este niño? Yo pienso, primero le estamos enseñando a comer muy mal. Sí, y que no come sano. Ese niño se lleva a un concepto de que él, ¿verdad?, no está preparado para comer lo más nutritivo. ¿Por qué este aprendizaje? Y vamos subiendo, subiendo y subiendo. Entonces, influyen muchas cosas, desde la alimentación, este aprendizaje, llamémosle, pues, vicario, el modelamiento que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Yo insisto que la madurez es permanente. A mi entender, la madurez es, siempre estamos ahí aprendiendo a ser maduros. Solo que hay unas edades determinadas donde, tal como lo plantea usted, que se espera el comportamiento y decisiones más asertivas, inteligentes. ¿Pero qué hacemos cuando nos damos cuenta que tenemos un hijo inmaduro emocionalmente, un esposo inmaduro emocionalmente, un compañero de trabajo? Y por cierto, Milena, Milena, esa es una buena pregunta. Y por cierto, eso es en el trabajo, en la universidad, en el hogar se habla de esa palabra. Cuando yo me encuentro con una persona así, yo demuestro mi madurez emocional, tolerando, entendiendo y acompañando de nuevo. Porque si entonces entro en otro duelo de egos, porque tú sos inmaduro y yo soy inmaduro, entonces alguien tiene que poner el punto de equilibrio allí. El que se enoja, pierde. Alguien tiene que ceder.